¡Venga a caminar con el pueblo, nuestra Padre eres tú! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, ¡Venga por el pueblo que su Dios espera, Padre del Señor! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! ¡Venga con nosotros pecadores en la tierra, Padre del Salvador! Gracias.